Mis estimados amigos de YouTube, es un honor estar nuevamente con ustedes. Vamos a estar analizando aspectos técnicos, rasgos generales de la voz de Dimash. Quédate, que lo vamos a estar explicando de forma detallada, pero a la vez muy resumida. Mira, lo primero que debo decirte, yo soy David Sánchez, entrenador vocal, que es lo que él trabaja. Sin yo tener esa voz tan privilegiada, porque no la tengo. A ver, lo primero que destaca en la gran voz de Dimash, que aunque estudió artes musicales en su país de origen, Kazajistán, por más de 20 años, Dimash siempre buscó un estilo único, auténtico, propio. Es multi-instrumentista, ¿vale? Y yo creo que toda esa gran sensibilidad que él tiene para tocar distintos instrumentos, quiso manifestarlo en su voz desde las distintas aristas. Muchos dicen que Dimash es un cantante operístico, y no es cierto. Me dirás, no, no lo es. Él no es un cantante netamente operístico. Contemporáneo, tampoco. Es una mezcla de ambos. ¿Y por qué te digo esto? Pues te demostraré lo que más resalta de Dimash. El gran rango vocal. Tiene casi 7,3 octavas de rango vocal. Desde un C0, aunque tiene mejor calidad en su Do1. C1, como le dicen en inglés, Do1. Y abarca con una voz un tanto, digamos, que con un sonido oscuro, un poco abajo, porque ya esos sonidos un tanto tirando a guturales van muy abajo. Recordemos que Dimash es tenor. Hay gente que dice que es barítono. No, es tenor. ¿Vale? Posiblemente tenor lírico o lírico spin. Y se va hasta un Re8 en voz de silbido. Y me dirás, pero David, esos sonidos no los utiliza el canto clásico. Por eso no podemos decir que es netamente operístico. ¿Vale? Porque los cantantes de ópera no utilizan elementos que Dimash, ¿sí? Y si nos vamos al canto contemporáneo, sí lo utiliza, pero sin llegar a esa voz tan privilegiada. Podemos observarlo en mujeres y hombres. María Carey hace voz de silbido hasta un 2-6, un Re6, ¿vale? Ya a Dimash le precedía Vitas. Que de hecho hasta Dimash cantó una canción que se llama Ópera 2, que había popularizado Vitas. Un excelente cantante ruso. Pero bueno. Entonces, podemos analizar que Dimash tiene una gran versatilidad. Y una de las cosas que más le criticaron, unos críticos de canto. Yo te voy a ir mostrando. Esto apenas es una breve introducción. Si ustedes quieren que yo hable más de Dimash, que voy a hablar un poquito más a lo largo del video, pues lo voy a hacer. Hay alumnos que me están pidiendo de hace tiempo Semana Dimash. Profe, Semana Dimash. Profe, Semana Dimash. Por favor, profe, que Dimash canta genial. Profe, también Vitas. Bueno. Posiblemente, si apoyan el contenido, lo voy a estar haciendo. Pero, otro elemento importante. El primer elemento de Dimash, su gran versatilidad. Utiliza todos los registros de su voz. Tenemos que considerar que hay cuatro registros principales de la voz. Está, según la ciencia, M0. M0 es cuando usted hace un vocal fry. Fritura vocal. Y que te permite simplemente colocar lo más grueso de la cuerda. ¿Vale? Y que vibre lo suficiente. Hay gente que dice, no, que hay mucha compresión. Bueno, lo que yo te puedo decir es que hay menos compresión que en la voz en M1. Profe, pero ese vocal fry o esa fritura vocal es voz de pecho. No. Se le asigna, de acuerdo a la ciencia, M0. Las cuerdas vocales se mantienen gruesas, pero acortadas. ¿Vale? Y utilizan un poco menos de muscularidad. Está, aparte del M0, está el M1, que es lo que se conocía antiguamente como voz de pecho. Pero ya yo he explicado que no tienes que buscar la sonoridad en pecho. Eso es un grave error. Y que yo lo cometí mis primeros años cuando estudiaba canto lírico. Porque sí, estudié canto lírico varios años. Pero cometí ese error. Busca el sonido en pecho, busca el sonido en pecho. Y siendo barítono ligero, nunca podía pasar de un fa. Hasta que di con un profesional que me dijo el sonido en máscara, David, si tengas la voz un poquito más oscurita. Así bajes un poco la laringe y la redondé. El sonido arriba. Cuando digo arriba no lo digo en cabeza. Va así, semi-inclinado. Así me lo explicó él y así me lo explican hasta el día de hoy mis profesores de técnica extrema. Así que yo sigo esa línea de canto. ¿Vale? Está el M1. El M1 viene siendo lo que consideran voz de pecho. Y lo que quieren, aparentemente, utilizar todos los cantantes de ópera. Voz de pecho. Ellos se jactan de eso. ¿Vale? Yo llego como tenor hasta un 2-5 de pecho. Uno que es barítono absoluto. Yo llego hasta un la, hasta un si, hasta más de pecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si Dimash se mantuviera en esa línea operística antigua tal cual, su sonido no fuera tan hermoso. Me explico desde la perspectiva en que él lo utiliza. Porque Dimash, aunque se utiliza una base, digamos que semi-clásica, él se permite libertades que el canto clásico no le permitiría. Y que hoy en día lo respetan. Pero al principio Dimash no era respetado. Y si no me crees, pues te dejaré un poquito de esos críticos que le dijeron que como que no era ni chicha ni limonada. ¿Por qué ópera? ¿Por qué contemporáneo? ¿Por qué? Porque él mezclaba. Uno de los elementos también que tiene Dimash, porque fíjate, utiliza el M0. Pero ese M0 sí es cierto que rara vez se le va a escuchar utilizando un vocal fry puro a Dimash. Se mantiene como una mezcla. ¿Vale? Como una mezcla. A Dimash le gusta salirse de los estándares. No le gusta hacer lo que hacen los demás. Y eso habla muy bien de él como artista. Y lo hace de una forma fenomenal. Luego, él utiliza la emisión en M2. O sea que cabeza en falsetito reforzado. No. Él utiliza un M2, pero un M2 robusto. Sobre todo hasta un si bemol o un si natural. Aunque lo ha hecho un 2-5 en algunas canciones. Yo lo he escuchado a Dimash hacerlo emitir en M2, pero lo que llamarían algunos belting y máscara. O voz mixta muscular. Hasta un D5 lo he escuchado yo. ¿Vale? Un D5, un Mi bemol 5. Luego de allí, va aligerando un poco más el sonido. Permite que es M2 porque es lo más saludable. Vaya estirándose la cuerda. Se vuelva más flexible. Y se va convirtiendo en lo que yo defino como una voz mixta intermedia. Lo que define la escuela donde estudio yo. Y luego la voz mixta liviana. ¿Vale? Él se maneja con una voz mixta intermedia como hasta un La 5. ¿Vale? Entre un La 5, perdón, y un Si 5. Ya luego a partir de Do o Re 6, dependiendo de lo que va a cantar, él empieza a utilizar una voz mixta más liviana. ¿Vale? Hasta que aborda un La, un La 6, un Si 6. Y a partir de por ahí, Si 6, 2, 7, por ahí, va utilizando la voz de Silbido y te llega hasta un Re 8. Entonces, es sumamente impresionante el rango vocal de Dimash. De todas formas, voy a poder hacer de una forma, porque esto es algo, insisto, de forma global, general. Si ustedes quieren, puedo ir especificando luego, poco a poco, en próximos videos. Así no lo haga en una semana de Dimash, pero en otros videos. Así no lo haga en otro video, cada uno de los elementos y extractos de canciones para que usted observe que lo que le estoy diciendo no es mentira.